Según el señor Alberto Portilla Narváez, el pasado 14 de diciembre del año 2020, él y su hijo fueron víctimas de agresión física por parte de un vecino. Esto ocurrió en un edificio del barrio Niño Jesús de San Gil. En esa oportunidad, Alberto Portilla y su hijo, un menor de edad, fueron agredidos con armas cortopunzantes, situación que, por fortuna, no pasó a mayores, lo cual llevó a las víctimas a instaurar las debidas denuncias ante la autoridad competente. La policía no le dio que actúe a los individuos y las cosas siguen marchando así. La fiscalía en ningún momento, también ya van cinco meses, y en cinco meses la fiscalía no ha llamado ni a confirmar demanda, ni a hacer una investigación de declaraciones tanto de los agresores como de nosotros los ofendidos, absolutamente no se ha comunicado para nada. Primero, esa demanda, el 25 de diciembre del año pasado, del mismo mes, estos mismos individuos volvieron y agregieron al hijo mío y le propinaron ocho puñaladas. En la salida, al ir a hablar por mi hijo, estos mismos individuos, me coge el Niño a agredir, me dan una puñalada aquí en el brazo derecho, al lado del hombro, en la parte alta, y entonces me veo obligado de nuevo a poner otra demanda por intento de doble o un homicidio contra mi hijo y contra mi persona, mi integridad. Y es que la situación es tan preocupante que el señor Portilla Narváez y su familia temen por sus vidas. Incluso los agresores en sus acciones violentas llegaron a atentar en contra de la integridad de un menor de tan solo 11 meses de nacido. Yo ya pasé unas cartas de derecho de petición a las fiscalías, según eso es fiscalía sexta, fiscalía séptima, y hasta la presente estas fiscalías no me han contestado absolutamente nada. Según entiendo yo, el proceso de cuando se mandan cartas de derecho de petición, son 15 días hábiles para la contesta. Y resulta que eso lo hice yo el 8 de marzo del mes pasado, y mira qué fecha estamos hoy, día de abril, y la fiscalía no se ha reportado absolutamente para nada. Y sí estoy siendo yo perjudicado con los daños y perjuicios de bien ajenos que hicieron nuestros individuos, porque ya las ventanas están escuetas, están al aire libre. ¿Por qué motivo no se han puesto los vidrios? Esperando que la fiscalía vaya y haga una visita ocular y tome pleno conocimiento del daño y perjuicio que cometieron este par de individuos. Este hombre adulto mayor pide a las autoridades prestar atención a sus denuncias y actuar en este caso antes de que sea demasiado tarde y se pueda presentar una tragedia. Es de mencionar que estas familias involucradas son beneficiadas del programa de vivienda que hizo la Administración Municipal para la reubicación de personas que por más de 20 años habían vivido en el asentamiento Ragonesi. Por ello, la alcaldía se encuentra revisando esta situación, ya que las personas favorecidas deben cumplir con varios compromisos o si no, perderán los beneficios. Sí, claro, el manual se establece con estas directrices, ya creo que está concluido y se establece esa normatividad. Todo lo que va en contra de la comunidad o del bienestar de la comunidad perdería en el carácter de la posición del predio y se echaría para atrás la escrituración. En eso sí tienen que tener en cuenta ese planteamiento.